Yo canto como David, yo canto, yo canto, yo canto como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo oro como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo oro como David Yo oro, yo oro, yo oro como David Yo oro, yo oro, yo oro como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo oro como David Yo oro, yo oro, yo oro como David Yo oro, yo oro, yo oro como David Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo 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 Así, así se alaba Dios Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Y déjalo que se mueva 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 Como un rayo Calentos sobre mí Como un rayo Calentos sobre mí Que quema, que quema, que quema Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva. Y así, vamos a seguir trabajando con dos tantos que trae el hermano Miguel. Amén. ¡Gracias! 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 Amén 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 Oh, gloria a Dios Felicitámonos, no oigo Gloria a Dios por su fe Santo Amén Bájame tus pies Para detener mi corazón Bájame tus pies Entiendo lo que es hoy Es el hogar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me aporto a tu presencia No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies A tus pies A tus pies Más grande Mi corazón A tus pies Más grande Más grande Más grande Que estar a tus pies No hay lugar Más grande Más grande Más grande Que estar a tus pies Más grande Y aquí Más grande Más grande Más grande De mi Y permaneceré a los pies de Cristo en lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies en lugar más alto. Y permaneceré a los pies de Cristo en lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y permaneceré a los pies de Cristo en lugar más alto, más grande que estar a tus pies de Cristo en lugar más alto. Amén. 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 Me da gozo de estar aquí, ¿verdad? Con mi nuera, mis hijos, mi nieto, ¿verdad? Y la familia es grande, sigue creciendo. Le digo a mi hijo, el más chico que estaba ahí, le digo, hijo, le voy a casar en unos días, en unos meses. Le digo, espera el parámetro que viene, está en tu hogar. Si no lo permite, aquí estaremos para la gloria de Dios, ¿verdad? No pienso que no va a ser la única vez, yo pienso que vamos a seguir. Gloria al Señor, casando a mis demás hijos, y no era mi nieto, ¿verdad? Porque es la promesa del Señor. Gloria al Señor, yo sí lo creo, y yo cumple sus propósitos. Gloria al Señor. Quiero cantar. Es el canto que dice, por eso le amo a mi salvador. Yo creo que dice los salvadores. Gloria al Señor. Si no, no nos aprendemos. Gloria a Dios. Por eso le amo, a mi salvador. Por eso le amo, con el corazón. Yo quiero servirle y serle fiel, porque cuando Él venga, quiero irme con Él. Por eso le amo, por eso le amo a mi salvador. Por eso le amo, con el corazón. Yo quiero servirle y serle fiel, porque cuando Él venga, quiero irme con Él. Si Cristo no cambia tu vida, si Cristo no cambia tu vida, si Cristo no cambia tu vida, jamás podrás cambiar. Ya Cristo ha cambiado mi vida, ya Cristo ha cambiado mi vida, ya Cristo ha cambiado mi vida, y qué feliz yo soy. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Aleluya. Que bueno es Dios. Aleluya. Santo en nombre de Jesús. Aleluya. 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 Cristo vive. Aleluya. Amén. 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 en manos del apajero toma mi vida y hasta de nuevo yo quiero ser con tu poder un vaso nuevo con el amado como el malo en manos del apajero toma mi vida y hasta de nuevo yo quiero ser con tu poder un vaso nuevo gloria al señor así es hermano así es hermano que Dios nos transforme que Dios nos va lindo gloria al señor para servir a Jesucristo en espíritu y en verdad gloria al señor muchas veces yo he dicho muchas veces nos ganamos solos gloria al señor decimos que somos cristianos pero Dios es el único gloria al señor que Dios nos ayude para seguir adelante que no desmayere que sigamos yo les pido que sigamos adelante gloria al señor es lo único hermano el cristiano debe ser valiente en la prueba en la lucha debemos ser costales gloria al señor le decía a vuestro hijo cuando el empezó le dijo siga adelante pase lo que pase siga adelante yo estuve muy enfermo yo no le quería decir nada por no preocuparlos y yo le dije oigo pase lo que pase yo así le decía no le decía por qué pero Dios es grande y si no nos vemos aquí nos vemos en el cielo gloria al señor porque Dios cumple está en Cristo en su palabra gloria al señor y esto ha sido para la gloria de Cristo verdad gloria al señor que dice soy feliz Cristo me salvó a veces el enemigo quiere robar verdad el enemigo quiere robar verdad esa felicidad pero Dios dio la felicidad verdad dice bueno el enemigo quiere robar la bendición pero Dios dispuso verdad el matrimonio feliz gloria al señor gloria al señor soy feliz Cristo me salvó 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 soy aleluya Cristo me salvó gloria al señor me salvó solo Dios se salvó feliz gloria al señor no desmaye ha sido para la gloria de Cristo bien amados vamos a continuar con esta celebración es un gozo quiero comunicarles que recibí una llamada de emergencia hay una niña que se llevaba muy grave casi muriendo de noche porque no podía respirar es la hija de nuestra hermana Laura y pidió que toda la iglesia orara por su hija así que no podemos decir que no ante esa necesidad así que diga conmigo Señor Jesús hoy en esta hora levantamos un clamor por nuestra hermana Yasmín para que usted Señor la restaure y le dé su salud todo espíritu de enfermedad lo atamos lo amordazamos lo encadenamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús declarado está que sana es por las llanas del cordero se lo pedimos Padre en el glorioso nombre de su Hijo Amado Cristo Jesús Amén y Amén bien vamos a entrar a la poderosa palabra del Señor no se siente un momentito más leemos la palabra y ya se puede sentar van a abrir sus libras en Mateo 25 donde ya estábamos al inicio Mateo 25 1 y dice entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salir a recibirle Padre le damos gloria en el nombre poderoso de su amado pedimos que esta palabra caiga en buena tierra en todos los que están aquí y en todos los que van a escuchar esta palabra en diferentes partes del mundo en esta celebración matrimonial de nuestro hermano Elías y nuestra hermana Araceli le pedimos Señor que esta palabra sea medicina para nuestros huesos sea para fortalecernos y sea para darle toda gloria y toda honra Padre en el glorioso nombre de su amado Cristo Jesús Amén y Amén tenga la bondad de sentarse toma su asiento el titulado de esta enseñanza el día de hoy aquí viene el novio aquí viene el novio el novio de la iglesia es Jesús ¿quién es el novio? el novio de la iglesia es Jesús y si la novia que es la iglesia no está lista con sus lámparas llenas de aceite hay riesgo que muy poca gente salga a encontrar al novio cuando el novio viene vamos a explicar con lujo de detalles me preparé todo el día para esta prédica para enseñarles cómo son cómo eran las bodas en los tiempos de Jesús cómo era una boda en el tiempo de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra y hoy vamos a aprender cómo son las bodas judías cómo se celebraban en aquel tiempo y cómo se ha degradado una boda a la actualidad de hoy se ha degradado tanto una boda que ahora el que es novio tiene la despachatez de robarse a la novia y ofender al papá y a la mamá de la novia ofender a toda la familia robándose un miembro de la familia hasta ese grado hemos llegado de degradación en las bodas y vamos a entrar en materia espero que ustedes vengan con disposición y aprender y quieran aprender las bodas en el tiempo de Jesús es un que significa un desposorio o casamiento el casamiento lo elegían los papás porque los papás querían estar seguros que miembro nuevo iba a entrar a la familia no iban a escoger a una mujer borracha y drogadicta a una vaga para que entrara como miembro de la familia iban a escoger una muchacha casta virgen temerosa de Dios y temerosa de sus padres no iban a escoger una muchacha resongona maleducada que viniese a contaminar la familia y los papás escogían la novia del hijo y después del cautiverio cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia y después regresaron ellos con unas costumbres todas raras le dieron la oportunidad a los hijos que escogieran la novia y de ahí viene que el hombre ahora busca la novia con la que se quiere casar con el pretexto de que la mujer el hombre tiene que buscar su costilla porque del hombre fue sacada la mujer y ahora el que anda buscando novia anda buscando su costilla amén amados ahora nosotros tenemos el privilegio que podemos escoger con quien nos podemos casar gracias a Dios que en aquel tiempo los papás a veces eran conscientes y tomaban consentimiento del hijo si le gustaba a la muchacha que los papás habían escogido para él y algunos eran muchas gracias algunos eran muy muy buenos papás y si el hijo decía no pues esa muchacha no me gusta por equ razón bueno amigo te voy a buscar otra nomás tranquilo no digas nada te voy a buscar otra que te guste y ahí tú me dices si te gusta o no entonces en este desposorio o casamiento los papás hacían un compromiso con la novia así que el muchacho que se iba a casar tenía que tener un dote que es un dote un dote es que el joven que aspiraba a casarse porque en aquellos tiempos de la época de Jesús una muchachita de 12 años ya se podía casar porque el tiempo de vida era muy corto el hombre vivía máximo 40 años 45 años entonces no se podía casar a los 30 o a los 40 porque era un anciano ya el tiempo de vida era muy corto él se tenía que casar pronto entonces las muchachitas cuando ya empezaban de los 12 años que ya eran señoritas ya el papá le daba permiso de que a ver a ver que otro papá le elegía para algún hijo porque el dote tenía que ser dado por el novio en dinero en joyas o en propiedades y tenía que recompensar a la familia a la familia de la novia porque le iban a quitar una hija eso se perdió hermano ahora ya que dote ni que nada ahora eso ya no lo hace y era una técnica muy buena porque el papá de la novia ofrecía una cierta cantidad de dinero ofrecía un bien preciado ofrecía una joya o joyas caras para los papás de la novia y el papá del novio elegía un representante que fuera a negociar que fuera a negociar con los papás de la novia ahora sigue igual pero ahora en vez de llevar joyas en vez de llevar dinero llevan una botella de tequila y ponen borrachas pobre hombre para sacarle la hija y comprometer lo que le van a pedir la mano ya no le llevan ni joyas ni dinero ni le llevan una propiedad del terreno y el dote se perdió hasta ese grado se han degradado las bodas hoy en día las bodas modernas y ahora hay una degradación peor ahora está de boda juntémonos y si nos caemos bien le seguimos y si no cada araña por su obra estamos peor y los vínculos del matrimonio son sagrados porque después de orar por ellos y comprometerse ellos mismos pasan a ser un solo cuerpo y lo que le duele a ellos le tiene que doler a ellos y pasan a ser un solo cuerpo y el dote en aquel tiempo se hizo el representante del reino de los cielos para venir a negociar a la tierra para preparar el pueblo para el señor fue Juan el Bautista por eso Jesús dijo de todos los nacidos de mujer ninguno como el profeta Juan el Bautista porque era el representante del novio y quien es el novio dígalo dígalo aprenda porque si no aprende lo voy a hacer que aprenda oye Jesús es el novio y envió a su representante Juan el Bautista a que le preparara el camino del señor para prepararle a su novia que es la iglesia por eso Juan el Bautista empezó a bautizar en el río Jordán amén 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 gloria a Dios entonces después de las negociaciones ya que se había negociado el representante de los papás del novio y el representante de los papás de la novia ya que se había hecho una negociación la novia tenía que beber junto con el novio una copa de vino y si la novia en ese momento no bebía la copa de vino es que al muchacho no le gustaba y se deshacían todas las negociaciones se deshacían todos los pactos que se habían hecho el dote se guardaba para dárselo otra porque pues la novia no quiso y si la novia bebía la copa de vino el muchacho estaba legalmente comprometido con la novia y era su novia oficial y tenía que la novia darse un baño de purificación y tenía que la novia ponerse un velo en la casa y en la calle no podía salir sin velo porque si salía sin velo cualquier otro le podía echar flores y si salía con velo eso significaba en el pueblo de Israel que la novia estaba comprometida y tenía novio estaba desposada ya había un acuerdo ya había un convenio legal entre una familia y la otra familia ahora que velo ni que nada son novias y se andan haciendo más novios hay novias que tienen dos o tres novios y hay novios que tienen tres o cuatro novias aparte de la novia y de Tim Marín a ver a cuál le toca hasta eso se ha degradado pero cuidadito que si la novia con velo andaba de loca con otro se rompía el pacto no había boda no había regalos y el dote que ya se había dado se le recogía a la novia y en este tiempo la novia disponía de seis meses gracias mía a un año oiga este dato después del pacto después de que ya se dio el dote la novia disponía de seis meses a un año para embellecerse para ponerse bella la cara le tenía que brillar más que el mármol seis meses de pura belleza que callos en los pies ni que nada no, no, no eso no se permitía seis meses a un año y desde el momento en que el novio ya hicieron el pacto ya cuando hacían el pacto ya cuando todo estaba bien entonces el novio llevaba a la novia a la casa de los papás a presentar con los papás y a partir de ahí iba visitando a la novia a los papás la novia salía a buscar al novio el novio salía a buscar a la novia y porque la novia salió un pacto de por medio que está en el libro de Cantares y ahí el novio se comprometía a trabajar arduamente para hacerle una casa a la novia en la casa de su papá no se podía casar si no tenía un cuarto él porque era el cuarto de los amoríos era el cuarto donde nadie podía entrar era el cuarto que el novio hizo ahora no quieren ni rentarse el novio hizo Gracias.